Bueno, buenos días a todos, un saludo muy especial, muchísimas gracias a Semana, a todos los organizadores, al gobierno francés que nuevamente dan cita, invitan a toda la comunidad educativa de Colombia a este gran encuentro de líderes y de líderes por la educación. Han sido muchos los espacios que generosamente, año tras año, hemos tenido en los diversos roles que he venido jugando en el sector educación. Recordamos hace dos años, particularmente, estábamos en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y las preguntas por aquel momento tenían que ver justamente con hacer una lectura de contexto y de construir cuál sería el derrotero de los cuatro años siguientes, un proceso que fue muy participativo. Liderado por el presidente Iván Duque, el Plan de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, pone énfasis, como ya lo hemos compartido en otros escenarios, en el eje de equidad, de emprendimiento y legalidad. Pero como punto central, la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación apuesta que, como veremos durante esta conversación, va refrendada de los recursos y de las acciones que dejan ver la importancia del sector educativo. Invitando a una construcción que vincula realizaciones y logros con muchos más sectores de la dinámica nacional. En ese sentido, ya en el segundo encuentro, el año anterior, teníamos el espacio de compartirles a ustedes cuáles eran estas líneas que se habían construido y cuál sería el derrotero para los cuatro años. Y hoy estamos nuevamente acá y me concentraré en estos minutos que me han dado para poder revisar cómo se avanza con base en esos logros, cómo lo hacemos a la luz de los ODS, pero adicionalmente cómo el sector respondió, entendió, leyó la situación de pandemia y cuáles son los derroteros hacia adelante para lograr lo que creo que a todos nos moviliza. Y es que todos los niños, niñas y jóvenes sigan en el sistema, que podamos prevenir y mitigar la diserción, que logremos también generar múltiples acciones en materia de calidad, hacerlo juntos, innovar, entender el porqué de la mediación de la tecnología, el papel tan importante de maestros, docentes y directivos. Si les parece, iniciemos entonces compartiendo los avances. Dentro de los ODS, el ODS 4 se ha centrado en el proceso educativo y tiene metas tan ambiciosas como el tema de primera infancia, atención integral y realizaciones. También ciudadanía global como un concepto no solamente para un nivel de formación, sino para todo el sistema educativo. Una revolución en materia de aprendizajes, como allí mismo se señala, desde la educación media hasta la educación superior, dándole énfasis también a la educación técnica y tecnológica. Y creo yo que tanto en el espacio del año anterior como en la conversación de América Latina, hablar de trayectorias educativas y hablar de aprendizajes es un punto central. Era antes de la pandemia y lo es después de la pandemia. Tendremos que entender justamente cómo lograr que los esfuerzos que veníamos adelantando tengan énfasis en los temas que son cruciales para esta garantía del aprendizaje y obviamente variables tan importantes como reducir la deserción, a lo cual me referiré más adelante. En este marco, entremos a mirar los logros de los primeros dos años. Iniciaría por educación inicial, por la primera infancia. Yo creo que allí ha sido un proceso colegiado con la primera dama, con la alta consejera, el ICBF, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, obviamente el Ministerio de Educación, entendiendo que el principio de construir sobre lo construido es muy importante siempre en educación. Tenemos una ley del año 2016, el proyecto cero a siempre, y toda la concepción en torno a realizaciones donde el desafío justamente era poner una impronta e ir más allá. Ya hablamos de un proceso de 12 realizaciones y de una meta de llegar a 2 millones de niños atendidos integralmente. De ellos, 1.5 millones meta del ICBF y 500.000 estudiantes de preescolar integral, lo que nos demanda como Ministerio un trabajo en materia de posicionamiento de la política misma en cada una de las secretarías, formación de agentes educadores, generación de contenidos, dotaciones y ajuste a la infraestructura misma para hacer un espacio en torno a todas estas realizaciones en el marco de la educación preescolar. Y tenemos este desafío de seguir trabajando de forma multisectorial, entendiendo obviamente que el impacto en este periodo es totalmente significativo para el resto de las realizaciones. Y además, como lo voy a mencionar posteriormente, entendiendo fenómenos de deserción justamente con ocasión a la pandemia en preescolar, que tenemos que analizar, que acompañar, que trabajar de la mano de las secretarías para lograr este tránsito efectivo, para mitigar la deserción y que se pueda dar esta etapa como todos esperamos y que ya vemos todas las regiones del país muy sintonizadas con hacer este abordaje de atención integral, lo mismo que todo el gobierno nacional. En segunda instancia hay una meta que hemos denominado bienestar. Bienestar es un concepto que cada día se posiciona más en educación y bienestar, no es solamente un conjunto de contrataciones vista así, sino como el sistema educativo acompaña las aulas, los entornos, el día a día de los estudiantes, con alimentación escolar, con tutorías, con ambientes para la vida y para el aprendizaje, entendiendo la diferencia en lo rural y lo urbano, con mejores mecanismos para lograr que el transporte rural sea en menos tiempo y en mejores condiciones. Allí les puedo contar los siguientes logros. Primero, se creó la Unidad Especial de Alimentación, justamente se creó unas semanas antes de que iniciara la pandemia. Allí tenemos al doctor Juan Carlos liderando un trabajo muy importante que versa en los siguientes temas. Primero, se ha duplicado la inversión, sabemos que ello solo no es suficiente, ello requería institucionalidad, se crea la unidad, pero no para ser una unidad ejecutora, sino para ser una unidad que dé asistencia técnica al territorio, hablando de estudios de costos, de minutas, de procesos que generen pluralidad, de definir obviamente, por ejemplo, PAE indígena, PAE rural, generar compras locales, distintos mecanismos que garanticen la inocuidad de los alimentos y la mejora en el aporte nutricional. Pero claramente, ya hablando de recursos, institucionalidad y asistencia técnica y mejores prácticas, donde nos está acompañando el Banco Mundial, la FAO, viene también un eje por la transparencia, que siempre es un lugar que sale en la conversación. Y allí, justamente, vamos a radicar dentro del proyecto de ley de transparencia, que tiene muchos temas en el ámbito nacional, unos artículos muy referidos a garantizar las sanciones en materia de contratación ante los incumplimientos, es decir, a tener muchas más herramientas jurídicas que acompañen a las secretarías de educación para que estos procesos no se repitan y para que sumados todos estos elementos, no solamente tengamos una reflexión alrededor de lo que aporta la alimentación escolar al bienestar, sino lo podamos hacer de la mano de procesos transparentes y de procesos que generen el aporte a los estilos de vida saludable, otro tema que viene tratando la unidad de alimentación escolar. En materia de ambientes de aprendizaje, les contaba yo, tal vez el año anterior, el inmenso reto que teníamos por el sinnúmero de incumplimientos y las obras que no habían llegado a feliz término. Justamente son 12.000 aulas en proceso, más de 251 proyectos. Hoy, un año después, les puedo contar que ya tenemos más de 233 proyectos activos en región. Esto implicó una ardua gestión jurídica, financiera, de asistencia técnica, para poder acompañar a los territorios en que la entrega que hagamos de esas de más de 12.000 aulas sean con todos los estándares requeridos. Acompañamos esta línea y, obviamente, también en el marco de la pandemia con una línea muy importante y es mejoramiento rural. Venía en Colombia estando en la agenda de las regiones la nueva infraestructura, pero ¿cómo hacerla compatible con mejoramiento rural? Mejoramiento rural serán más de 680 proyectos en todos los departamentos del país, recursos aportados por el gobierno nacional, y contaremos allí con tres líneas que ya se están entregando, ejecutando y avanzando, porque les puedo decir que pasamos de haber entregado 40 proyectos, previo a iniciar el gobierno, haber entregado ya 171 proyectos y una línea muy importante de dotaciones y de obras por impuestos. Liderado todo esto por la viceministra y por todo el equipo del FIE que viene trabajando en esto, se han generado también acuerdos marco, para hacer una reflexión que el ambiente no solamente son los estándares de infraestructura, sino tiene que ver también con el proceso de dotación, que permite hacer una compra de forma transparente, pero sobre todo muy asociado a si estamos hablando de primera infancia, si estamos hablando de dotaciones en educación media. Y también muy importante reconocer el aporte de obras por impuestos, ya son al momento más de 174 mil millones de recursos, siendo el segundo sector que más recibe obras por impuestos, y aprovecho este escenario para agradecer todo el apoyo del sector privado, de las fundaciones, de las ONGs que se han sumado, no solo por la coyuntura, sino a ser parte de este cambio en los ambientes de aprendizaje. A nivel de transporte escolar, teníamos un enorme desafío y era la reglamentación, la reglamentación de las zonas especiales de transporte, como nos habíamos comprometido en el Plan Nacional de Desarrollo. Se hizo con la ministra de Transporte, el decreto fue emitido en el mes de junio, y ahora ya en el proceso de reactivación y en el proceso de ir caminando hacia un encuentro en torno a la alternancia, tenemos el desafío con los mandatarios locales de implementarlo. ¿Cuál es el objetivo? Reducir los tiempos, habilitar modalidades seguras de transporte que vayan acorde a la realidad geográfica de cada región, y con eso puede contribuir al bienestar de los estudiantes y también el bienestar de los maestros. Como pueden ver en esta cifra, si tenemos la dimensión del sector en Colombia, son más de 9 millones de niños en preescolar básica y media, más de 331 mil directivos y docentes, y en educación superior más de 2.4 millones de estudiantes, más la comunidad de docentes y sus familias. Lo menciono para entender la dimensión de esta comunidad educativa y lo importante de todo es hacer esfuerzos, no solo por la coyuntura, sino por hacer del proceso de aprendizaje un proceso significativo. Y en ese sentido paso a otro eje de las metas expuestas y compartidas con ustedes, que tiene que ver con jornada única, con doble titulación, vamos en el 16% de jornada única. Obviamente la coyuntura ha generado que tengamos que definir de forma creativa, con innovación y con tecnología, muchos apoyos de partes de las secretarías de educación a los procesos, con el énfasis temático que tenían acompañado de los procesos de alimentación, dotación de aulas y en general de esta revisión por parte de la Secretaría de Educación de cómo hacer que este tiempo adicionase a un tiempo más significativo. El año pasado dábamos la meta de los estudiantes con doble titulación, que llegará a 300 mil a finales de este año, y que sobre todo en la conversación actual, cuando estamos hablando de cómo apoyar a los jóvenes en continuar su trayectoria académica, pero además en cómo darle sentido también en habilitación laboral. Ese es un programa que será muy importante ahora y en el tiempo venidero y que de la mano del SENA, con la plataforma Territorio, se están haciendo todos los ajustes para no solamente poder tener los laboratorios que viene entregando el SENA en asocio con entidades territoriales en las distintas regiones del país, sino apoyarse en la plataforma Territorio, en los distintos simuladores y contenidos. Recuerden que tenemos como eje todos los temas de tecnología, economía naranja, desarrollo agrícola, desarrollo sostenible, y que esta ampliación de cupos que incluso se dio recientemente, de más de 30 mil cupos del SENA, pues llega muy bien para acompañar el proceso académico de los jóvenes de la media. Y en todo este marco y estas metas, obviamente como eje central está la calidad, y la calidad vista desde una política de inclusión, desde una política de reconocimiento y acogida de la diferencia que pasa por todo este debate alrededor de identificación de estilos de aprendizaje, de hablar de docentes inclusivos, de currículums inclusivos, y de una visión que integre esta diferencia. Para acompañar esto, el desarrollo del PTA, programa que viene trabajándose en el Ministerio de Educación hace más de nueve años y que justamente hace pocas semanas recibió un reconocimiento por la UNESCO como una de las mejores 10 iniciativas de calidad, es una muestra de cómo lograr ir sumando esfuerzos, que sea una política consistente, coherente, y particularmente durante estos 26 meses. La viceministra haberle agregado, haberle puesto una impronta de un inicio de este programa desde educación preescolar, haber fortalecido el énfasis en aprendizajes, haber incluido una línea muy importante y es liderazgo de rectores y un modelo de evaluación misma que sea útil a las instituciones para aprovechar el potencial que significa PTA a la hora de hablar de calidad. Y va muy legado del trabajo con el ICFES alrededor del nuevo diseño de las pruebas tercero, quinto, noveno. Obviamente por las coyunturas de este año se pudo aplicar el pilotaje el año anterior, este año tuvimos que hacer una pausa al respecto, pero continuaremos el año siguiente porque es información muy válida, no para hacer rankings, pero para retomar toda la información completa del ciclo educativo que deben tener, no solo las secretarías de educación, sino las instituciones educativas y la conversación misma alrededor de la calidad. Y allí vemos un ICFES no solamente trabajando en eso, sino acercándose mucho más a la comunidad a través del ICFES, tiene un pre-ICFES acompañando a los estudiantes de la media, también en la evaluación diagnóstico-formativa de los docentes. En el eje mismo de calidad viene toda la intencionalidad en materia de segundo idioma, tecnologías de información y comunicación, lectura y escritura, matemáticas y obviamente competencias socioemocionales. No ya solo como un proyecto, sino como una propuesta que acompaña desde la educación básica primaria, con emociones para la vida, el programa Paso a Paso en Educación Media y el programa Bienestar en Tu Mente en Educación Superior. Con esta apuesta de calidad viene lo que inspira, lo que alienta, lo que acompaña, y es ese trabajo de los maestros y de los directivos docentes. Y allí además de haber en estos 26 meses honrado compromisos muy importantes para los maestros que tienen que ver con bonificación docente, cerrar la orecha salarial, evaluación diagnóstico-formativa, cómo mejorar todos los procesos mismos de salud y bienestar, más de 44 mil millones para formación posgradual, formación continuada, para acompañar este liderazgo docente en las regiones, pues viene todo el proceso de cómo se articulan entonces estos esfuerzos de acompañamiento a los maestros, de lo que es la plataforma de Todos Aprender y los programas específicos, y reconocer los esfuerzos locales. Lo decía tal vez yo en la presentación de hace dos años cuando estábamos construyendo el plan, y era que este tipo de programas era una vía, y era una vía que tenía que reconocer los esfuerzos locales, esfuerzos tan importantes, por mencionar algunos que se vienen realizando en Antioquia, que se vienen realizando en Caldas, que se vienen realizando en Barranquilla Atlántico, en Bogotá, y que son importantes porque nutren una plataforma de calidad que es una vía a conversaciones genuinas, con unas metas ciertas construidas con la comunidad educativa y con un derrotero central en aprendizajes, como era el Foro Educativo Nacional que convocábamos este año. Si ustedes recuerdan, los dos foros anteriores, venimos de una reflexión muy interesante en torno, en el contexto de paz con legalidad, y de paz en torno a entornos escolares para la vida, para la convivencia, para la paz y la ciudadanía, un proceso alrededor de este desafío que tenemos como sistema de historia, ética y ciudadanía, y cómo ponemos todo esto en el sistema educativo, en un modo aprendizajes, y cómo le hacemos la lectura a los impactos, la realidad que enfrentamos con el COVID, y cómo generar las mejores condiciones para los niños, niñas y jóvenes. Acompaña toda esta apuesta de la calidad, la Alianza Familia-Escuela. Creo que por muchos años hacíamos la reflexión de cómo reposicionar esta relación, este diálogo, más allá de lo evidente, y creo que la pandemia misma ha generado las condiciones para que de la mano de muchas secretarías, de asociaciones de padres de familia y de investigadores, tengamos ya en curso a partir del mes de junio de este año el programa Alianza Familia-Escuela, que llegó aquí para quedarse, y que llegó para propiciar muchísimos espacios donde hablemos en torno al desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, en espacios educativos, en espacios familiares y en espacios comunitarios, y de eso se trata el proyecto Alianza Familia-Escuela. En este marco también de la calidad está obviamente el proyecto Más y Mejor Educación Rural, está el cumplimiento de los acuerdos, está qué papel juega la educación en la paz con legalidad. Teníamos hace poco un balance de los más de 26 meses en esta materia, y creo que se ha hecho un trabajo muy riguroso, que va liderado por un proyecto, por un crédito internacional, que acompaña la ejecución misma del proyecto con el BID, de Más y Mejor Educación Rural, que busca llegar a todos los municipios PEDE, pero llegar más allá a la ruralidad, con cubrimiento en distintos temas, pasan obviamente por ambientes de aprendizaje, mejora en residencias escolares, formación de maestros, modelos flexibles, entrega de materiales, un trabajo que no es solamente del sector educación, que va con los distintos sectores asociados a la garantía de esta condición de bienestar para el estudiante, para el niño y la familia, que nos permite reducir las tasas de exerción, reducir las brechas de aprendizaje, que son las metas que están enunciadas. En educación superior, como mencionaba anteriormente, son más de 2.4 millones de estudiantes, y la agenda propuesta era justamente una agenda renovada de prioridades del sector, que vinculara temas de acceso, temas de cobertura, pero también temas de calidad. A hoy les podemos compartir los siguientes resultados. Primero entremos en materia de acceso. El país ha hecho importantes esfuerzos por incrementar la cobertura, pero de la mano de esta tenemos un gran desafío de llegar a los municipios del país, de acompañar a los jóvenes, y no solo a ellos, sino a las familias. Es una decisión colegiada. Y en este sentido se propuso y se puso en marcha el programa Generación E, un programa para apoyar a más de 336.000 jóvenes. Hoy les cuento que estamos en el 97% de todos los municipios del país, que serán 168.000 jóvenes, que en un mes que se terminan de asignar por los cambios de los calendarios que han tenido las universidades públicas, culminamos allí de llegar a esta meta. Esta meta incluye la meta de equidad referida a los estudiantes que van a las instituciones públicas y la meta de excelencia, donde también los estudiantes eligen universidad pública o privada y cuentan no solamente con el apoyo de la matrícula, sino con el apoyo de manutención, gracias a que, como fue diseñado, fue un programa que sumó esfuerzos del Ministerio de Educación y del DPS a través de Jóvenes en Acción. Esta alianza tal vez ha sido una de las alianzas más oportunas, como les mencionaré más adelante, además, para la lectura de esta pandemia, para entender que uno son los compromisos con el fortalecimiento y los recursos adicionales con la educación pública, pero también tenemos que acompañar la decisión del joven y la familia. Evidentemente, Colombia ha venido presentando tasas de deserción importantes en educación superior y parte de la forma de mitigación pues viene con estos apoyos de recurso al estudiante, pero también con una red de mentorías y de tutorías que acompaña todo el programa Generación E y unos apoyos y beneficios de índole cultural en materia de emprendimiento que hacen de esta apuesta una apuesta que ponga en el centro el proyecto de vida de los jóvenes. Adicional a la Generación E vienen las distintas líneas de crédito, de apoyo, de becas, el trabajo también con ICTEX, que ha sido un trabajo en dos años, no solamente de dar cuenta de todos estos programas y ahora además del Fondo Solidario por la Educación, sino de plantear un proyecto, un proyecto que permita hablar de alivios, un proyecto que permita mejorar las condiciones de tasa, las condiciones mismas del crédito, es un proyecto que se ha trabajado con estudiantes, con maestros, con rectores, que esperamos pronto poder llevar al Congreso y que dé cuenta de este paso tan importante del ICTEX, teniendo mucha más presencia también en las regiones y unas mejores condiciones para los estudiantes. A esto se suma el eje de calidad, cómo lograr que en la medida en que vamos acompañando con recursos, el acceso a la educación superior, también acompañamos la calidad y allí viene el cumplimiento, honrar los más de 4.5 billones de pesos que tiene la educación superior pública adicional a lo que tradicionalmente ha tenido. Recordemos que inversiones de este talante eran inversiones sumando 12 años consecutivos, que aquí será una inversión en cuatro años, que al momento ya ha entregado los recursos del año 2019, del año 2020, que seguimos honrando y sobre todo orientando en los planes de transformación y en los planes de calidad de cada una de las instituciones de educación superior. Esto viene acompañado de la reflexión para todo el sistema, instituciones públicas y privadas también, del aseguramiento de la calidad y del registro calificado. Nos habíamos comprometido a hacer una actualización tanto de la resolución de registro calificado como una actualización del modelo de aseguramiento de calidad. Se hicieron, ponen en el centro el aprendizaje, el estudiante, tienen una visión renovada ya no de estas condiciones mínimas, sino de una evaluación que permite entender la institución para entrar más a detalle en cada uno de los programas y una actualización misma del modelo de aseguramiento de calidad. Allí encontrábamos siempre recurrente un tema y son las convalidaciones, cómo cambiar este proceso, cómo lograr subsanar más de 10.000 procesos que requerían respuesta, que ya se lograron y ofrecer un trámite en línea que diera tres vías claras a la ciudadanía para poder hacer un proceso de convalidaciones que responda a los desafíos, justamente en pandemia, particularmente con el sector salud, lograr poder responder todas y cada una de las solicitudes en materia de convalidaciones. Creo que la pandemia nos ha invitado a todos, no solamente a trabajar en equipo, sino a tener los valores de la solidaridad y la resiliencia como los valores que han acompañado todo este tránsito. La primera etapa fue una etapa de tomar la decisión de manera oportuna, responsable, posteriormente de acompañar a las secretarías de educación con todo lo referido a flexibilización curricular, todos los decretos ley que se emitieron en el marco de la emergencia, referentes a flexibilización de calendarios, a alivios financieros, al fondo solidario, al PAE en casa, a la flexibilización de la evaluación, siendo unas herramientas muy claves que han acompañado a las instituciones, a las secretarías y a las instituciones de educación superior también. Teníamos que acompañarlo de nuevos recursos, se entregaron recursos adicionales para el PAE, recursos adicionales a los fondos educativos, recursos de conectividad tan importantes por ejecutar en estos tiempos con el objetivo de acompañar a las secretarías para lo que hemos denominado el modelo de educación en casa. Este modelo de educación en casa no solamente trajo la nueva versión, si se puede llamar así, del portal que fue lanzada en el marco del Foro Educativo Nacional, sino desde el mes de marzo una plataforma Aprender Digital con más de 80.000 contenidos, el canal que reúne todos los canales regionales, las más de 1.200 emisoras comunitarias, un programa muy conocido y querido por muchos que es tu profe en casa y muchos espacios de experiencia, de generación de nuevos contenidos, entendiendo las dificultades que tenemos a nivel rural y las metas que hay de parte de la ministra TIC de lograr conectar el 70% del país que particularmente con respecto al sector educación implican más de 10.000 escuelas rurales conectadas, la entrega de dispositivos, acompañado de lo anterior venía la reactivación misma de los procesos de infraestructura y también el lanzamiento de los mejoramientos de infraestructura rural. En el camino vinieron muchos proyectos de cada una de las secretarías de educación que resalto no solamente por lo creativos, se crearon diversas aplicaciones para bilingüismo, para matemáticas, para lectura, transformación en las pruebas de estado, las primeras pruebas de saber TIT 100% digital, una prueba para más de 72.000 personas haciendo la prueba de mayor alcance que se tiene en América Latina con esas condiciones e iniciando distintas transformaciones digitales como pudo pasar hace dos semanas con la prueba Presaber que también pudo ser presentada en casa y también toda la incorporación de los mecanismos de bioseguridad para la presentación de la prueba Saber 11 de calendario B y la que haremos de calendario A conservando las medidas pero dándoles obviamente a los estudiantes también esta oportunidad y a las universidades de contar con esta información clave para el proceso de acceso a la educación superior. También se generaron guías, manuales, material impreso, juntos lo lograremos bien para llegar a todas las regiones entendiendo obviamente la diferencia entre lo rural y urbano. Creo que lo más importante fue no solamente pensar en ese momento sino proyectar lo que venía y por eso fuimos uno de los países de América Latina pionero en publicar sus lineamientos luego de Uruguay para hablar de una educación en alternancia. El modelo de Pada en Casa también fue Colombia un ejemplo que luego tomaron muchos países de la región y que agradecemos a todas las secretarías de educación, más de 96 secretarías cuentan con este Pada en Casa que ha permitido no solamente acompañar a los niños sino también a las familias. Les mencionaba estos lineamientos en los que fuimos pioneros y son lineamientos para hablar de un retorno gradual, progresivo y seguro. Ya cada vez son más las personas del sector que han apropiado esa terminología que se está usando a nivel internacional y que simplemente lo que recoge es la necesidad del sistema de volverle espacios de presencialidad, de nutrir el espacio de aprendizaje, de fortalecer emocionalmente al niño pero siempre mantener las premisas de distanciamiento social, de cuidado de autocuidado y todos los protocolos de bioseguridad que como han dicho las distintas instancias la OMS la UNESCO y todos los espacios de expertos son fundamentales en los que pueden ser denominadas una educación híbrida una educación en alternancia y ese modelo obviamente generaba que se conversara en el país y que se expresaran angustias, temores genuinos sobre los niños, los jóvenes de parte de los padres de parte de los distintos actores del sistema y justamente por ello llevamos ya más de cuatro meses haciendo pedagogía de qué implica de por qué es gradual progresivo y seguro de qué es clava el consentimiento de los padres de familia de qué será el Ministerio de Educación quien con recursos ciertos que además ya fueron girados en su primer giro a las secretarías de educación para adquirir todos los elementos de bioseguridad que vinculan los protocolos de maestros de directivos de docentes personal de apoyo y por supuesto de niños y jóvenes y que quieren devolverle al escenario educativo lo que ya hoy más de 40 secretarías han hecho les agradecemos muchísimo a los alcaldes a los gobernadores a los secretarios muy especialmente a los rectores y a los maestros que con ejemplos que vamos mostrando cada semana nos dejan ver cómo obviamente atendiendo la evolución de la pandemia todas las cifras y la relación con el sector salud teniendo todos los elementos del protocolo de bioseguridad construyéndolo como comunidad educativa se pueden generar procesos que le devuelven no solamente la alegría a los niños y a los jóvenes sino que nuevamente traen al escenario educativo una combinación de metodologías resignifican la presencialidad es una definición a nivel pedagógico a nivel académico que logre armonizar que logre cuidar a la comunidad y que permita que continuemos en el sistema educativo como ya lo muestran muchos colegios públicos privados del país y sobre todo un gran liderazgo de las secretarías de educación que justamente a 8 de noviembre tendrán que presentarnos quienes aún no han iniciado todos los planes de alternancia que resulta ser la vía de Colombia y de todos los países para poder retomar y lograr algo muy importante y es reconocer dónde están estas brechas y estos impactos a nivel emocional y a nivel de aprendizaje de los niños que claramente se han dado que tenemos que trabajar desde la línea socioemocional que les mencionaba con programas como Emociones para la Vida Paso a Paso Bienestar en tu Mente pero que además como lanzábamos la semana anterior Colombia Cuenta con un ejercicio donde también hemos tomado un liderazgo y es la plataforma Evaluar para Avanzar esta plataforma tiene contenidos de tercero a once es una herramienta para acompañar logros de aprendizajes a maestros a padres de familia no es para jerarquizar pero es justamente para mirar en el camino que viene como no solamente realizamos los objetivos de cada ciclo sino como ponemos el niño en el centro para acompañar con todos los elementos necesarios este desarrollo académico socioemocional este desarrollo integral como lo hemos definido en el sistema educativo asimismo en educación superior se ha hecho un trabajo muy detallado en materia de directivas de protocolos de alineamientos fue el primer sector dentro del sector educación que inició en los meses de junio y julio todos los laboratorios de prácticas modalidad de alternancia fueron más de 160 instituciones de educación superior pero además el total de instituciones trabajando el fortalecimiento de sus plataformas de las nuevas mediaciones y con mucha generosidad liderando el Colombia el plan padrino un plan que también se acompaña del primer laboratorio de innovación para educación superior que no solamente busca abordar la coyuntura sino acompañar toda la transformación institucional transformación digital el área de bienestar y todas las premisas desde el sistema de aseguramiento de calidad y desde el sistema de registro calificado que les mencionaba anteriormente igualmente desde educación superior también se han generado distintos espacios para lograr que estos protocolos también vayan acompañados de una cultura institucional en materia de cuidado de autocuidado haciendo justamente un balance del impacto de todas estas medidas pues es muy importante tener presente todas las políticas que busquen prevenir mitigar la destrucción en el sistema de educación y compartíamos las cifras de esta semana que nos dejan ver cuál es la ruta y dónde tenemos que poner el foco lo primero de ellos era pulso social una métrica del DANE que nos deja ver los impactos del COVID y que dejaba ver que con las respuestas de los jefes de hogar encontrábamos más de un 87% de los jefes de hogar que confirmaban que los estudiantes habían continuado en el sistema educativo y un 4.5% que no se encontraban en el sistema educativo para precisar el cálculo de exerción es importante tener en cuenta la matrícula y los retirados entonces centrarnos en cuál es la cifra que en este momento está reportada en el CIMAT de retirados que son 102.880 niños y jóvenes trabajo que hemos venido haciendo muy de cerca con las secretarías en acciones de búsqueda activa relacionamiento con las familias acompañamiento del DPS acompañamiento del ICBF y también obviamente ponerte presente lo que genera traer nuevamente la presencialidad a través del modelo de alternancia y lo que representa para que los niños puedan continuar en el sistema educativo con una prioridad en la ruralidad más del 50% de todas las sedes en Colombia públicas y privadas son sedes que tienen un número inferior a 50 niños obviamente tiene que estar armónico con salud con todos los protocolos pero miren que tenemos un escenario donde no tenemos que perder de vista lo importante que es combinar acciones para garantizar que ningún niño se quede atrás en el sistema educativo esto con relación a preescolar básica y media con relación a educación superior realizamos una encuesta en el mes de septiembre contestada por lo que representan las IES que tienen el 95% de matrícula en el país y según ellas lo que será el impacto de la pandemia a nivel de deserción según el 70% de las instituciones será inferior al 10% esto ha sido gracias a un trabajo colegiado de las universidades fondo solidario por la educación todas las medidas tomadas y los apoyos con fin de ter los apoyos del ministerio de hacienda las instituciones y sobre todo una convicción férrea de trabajar muy de la mano de los estudiantes y las familias entendiendo esta época y pudiendo acompañarla de un conjunto de medidas que contribuyan a prevenir y aliviar la deserción y seguiremos trabajando porque obviamente sabemos que como muchas otras medidas como lo ha dicho el señor presidente el fondo solidario para la educación tendrá que continuar en el primer semestre del 2021 recordemos que este fondo tiene recursos para colegios para jardines tiene el plan de alivios del ICTEX que ha beneficiado a más de 100 mil jóvenes la línea de educación superior en universidades públicas y la línea de educación para el trabajo y desarrollo humano se acompaña de un plan de fin de ter donde ya están hoy más de 51 instituciones que también lo tendremos en el 2021 que permite generar alivios planes de apoyo a los estudiantes y ya los recursos especiales con garantías con tasas que permiten apoyar a las instituciones en estos momentos todos estamos hablando desde las distintas instancias de este modelo de alternancia de este modelo híbrido que combina espacios presenciales con espacios acompañados por distintas plataformas y distintas mediaciones todo con un objetivo cuidarnos cuidar al sector cuidar a toda la sociedad pero continuar con un proceso de aprendizaje que requiere justamente apuntar a esas áreas tan estratégicas que hemos hablado de desarrollo emocional pero también de desarrollo cognitivo de aprendizajes y para ello la innovación la tecnología tanto los portales la televisión y radio están allí para quedarse en el sistema como un complemento como escenarios de experiencia que no solamente pueden apoyar este proceso de alternancia sino que se convierten en escenarios muy importantes para mejorar las oportunidades que podemos tener también a nivel rural y para ello como comentaba anteriormente el trabajo con el ministerio de TIC va a ser muy importante por otra parte como mencionaba la afectación a nivel emocional se ve en todos los actores de la sociedad y obviamente en el sector educativo por eso ya los temas abordados en torno a competencias emocionales no son temas adicionales a la agenda deben ser temas centrales recuerden que lo tenemos en el ODS muy claro cuando hablamos de ciudadanía global y toda esta coyuntura nos ha puesto y nos ha invitado a que trabajemos diariamente por integrarlos a la agenda académica también esta coyuntura nos invita a hacer una gestión de cambio y justamente para poder avanzar no podemos perder de vista todos los temas asociados a calidad como acompañar mucho mejor a los maestros y directivos como lograr además de los escenarios tradicionales con un proyecto tan importante como tenemos de contacto maestro llegar con procesos de formación continuada formación postgradual acompañamiento situado tener estos procesos de formación intensiva de interludio acompañado por estas mediaciones que les permitan a los maestros quienes han sido los grandes protagonistas de este proceso y a quienes reconocemos todos estos avances igualmente tenemos que hacer equipo con las regiones logrando no solamente armonizarnos a nivel presupuestal para sumar esfuerzos en la misma vía sino también para la implementación de todas las medidas que nos permiten hacer este equilibrio entre salud y aprendizajes fortalecimiento de un sistema como un sistema resiliente y claramente continuar trabajando por mejorar y asegurar los ambientes de aprendizaje allí vienen inversiones de infraestructura inversiones de dotación todo lo requerido de los protocolos que no son los elementos necesarios para poder mantener este sistema bajo una modalidad híbrida bajo una modalidad de alternancia como se ha dicho en los distintos foros es muy importante asegurar consecuentemente la inversión y aquí tengo que mencionar que por tercer año somos el sector con mayor inversión tenemos una inversión para el año 2021 de 47 billones tenemos el primer lugar en la calificación del FURAC como ministerio en ejecución en contratación en realmente cumplir las metas esto nos pone un desafío mayor es decir tenemos la confianza del pueblo colombiano del Congreso al darnos el mayor presupuesto y una agenda que nos permita avanzar bajo este modelo construido entre todos de una educación que busca potenciar aprendizajes entendiendo y atendiendo la coyuntura y lograr que tengamos impactos positivos en toda la población en los aprendizajes y el sistema educativo gracias a Semana Educación por este espacio a todos los presentes por darme la oportunidad de presentarles no solo los avances sino los desafíos este momento que vive Colombia necesita a todos y el sector educación necesita que trabajemos juntos que juntos justamente podamos escuchar los distintos puntos de vista y sobre ellos construir construir para una generación que nos necesita resilientes con apertura al cambio y sobre todo con un fin último y es lograr que ninguno de los niños se quede fuera del sistema pero que además el proceso educativo mismo sea significativo un sector educativo con la flexibilidad para atender esta coyuntura y para acompañar los desafíos de esta generación con la flexibilidad se puede trabajar por la flexibilidad de esta nueva